Mireme de cuenta, el carrero de Micalet está amplio, y si amor, y si armonía y si acción verón que tenéis en el nuestro sector de Micala, y con todo y tampoco tenéis fallera mayor porque todos tener dones de esta comisión, esperéis y enreinar en el año 2010 en la falla de el Fara del Patriarca periodista que supiera ¡Avanta, amigo! Y a los peos de la madre de los de San Pará, la chiqueta Irene Blas Monsal.